Con una emotiva ceremonia, el Centro de Bienestar Animal reabre sus puertas en Valledupar, marcando el inicio de una nueva etapa en la atención integral de la salud animal. Hoy estamos dando repartura al Centro de Bienestar Animal. Teníamos, como tú lo dices, una deuda con los animalistas de la ciudad, con los animales en Valledupar. Tuvimos algunos contratiempos en la puesta en marcha nuevamente del Centro de Bienestar Animal, pero ya hoy, gracias a Dios, para beneficio de los animales en Valledupar lo conseguimos y así mismo ya tenemos dispuesto para el año entrante que funcione todo el tiempo. Aquí esto es una IPS, aquí va a haber esterilización, el tema de la recuperación cuando tengan la atención de urgencias, todas las consultas externas para poder brindarle ese servicio a los animalistas. Estamos haciendo esfuerzos y haciendo proyectos para poder después tener albergues. En estos momentos esto no es un albergue, hay que decírselo a la ciudadanía. Esto simplemente es un centro de atención para cuando están enfermos los animales, cuando se quieran esterilizar, pero estamos buscando los recursos, buscando las alianzas para que posteriormente podamos tener albergues en Valledupar. En operación tiene capacidad para alojar alrededor de 15, 20 animales que estén pasando por esas necesidades. En Valledupar, según el último estudio que se hizo, tenemos más de 15 mil animales en condición de calle, alrededor de 25 mil entre los que tienen familia y aquellos que están en condición de calle. Y bueno, lo que se espera es que antes de que termine esta administración, el centro de bienestar pueda brindarle los servicios a todos esos animales, especialmente, como le decía la secretaria hace un momento, a las familias de estratos 1 y 2. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Gracias.